Los zaragozanos cada vez están más sensibilizados en cuanto a la adopción de mascotas. Sin embargo, el Centro de Protección Animal ha recogido solo en el mes de julio 100 perros más que en julio del año pasado. La concienciación es clave para evitar este tipo de gestos. Por ello, el Ayuntamiento pondrá en marcha una nueva campaña. Vamos a hacer una campaña fuerte y mensualmente vamos a dar a conocer los animales que tenemos, para que también se conozcan. Y también porque hay una cierta idea confundida de que los animales que están en este tipo de centros son animales que están en muy mal estado, muy mayores. Pues no, hay de todo. Hay animales que están en perfecto estado, la mayoría, incluso hay muy pequeñitos también, los hay de todas las edades, muy cuidados. En fin, yo creo que adoptar un perro es una buena solución. Este año se ha incrementado un 20% el número de entradas de perros en este centro. Eso sí, cada vez son más los zaragozanos que apuestan por la adopción, por lo que estas cifras son muy positivas. Estamos en este momento casi el 100%, pero sí, estamos en cifras muy altas, muy altas. Pero claro, todavía necesitamos un pequeño empuje porque los datos, por ejemplo, los del mes de julio han sido terroríficos. El año pasado entraron 66 perros en este centro en julio y este año han entrado 112. Concienciar a los ciudadanos de que las mascotas no son un juguete es uno de los grandes objetivos del centro, en el que además de la plantilla fija colaboran numerosas ONGs y voluntarios. El mensaje que lanzan es muy claro. Por favor no abandonen, que antes de abandonar que vengan aquí y nos los dejen. Adoptar a un animal sano cuesta solo 20 euros, sin embargo, desde el centro aseguran que las mascotas que han sufrido heridas son las que antes consiguen una familia.